¡Levante, levante, levante! ¡Levante las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Rabio que suena! ¡Vamos, baila! ¡Toma! ¡Vale, dame, dale! ¡Eso! Con el enlace oral, conmigo ardea, con el pasadoral Conmigo juegas, con el simple poder Y yo estoy solo, no me siento bien Cuando me empobro, no me voy siempre con él Y yo estoy arduo, no me siento bien Con el papel y usando esto es así De cualquier modo, tú te vas con él Y yo me quedo solo ¡Dice! ¡Sí! La ironía de vida, me no te entregan nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Mi vida es de ironía querida Pero te entregan nada Somos descarados ¡Vale, dame! ¡Vale, dame! Cuesta saber que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo amar y serios de mi amor Y que nada nos importa ni siquiera a los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo ¡Dice! Y no vivimos Y no vivimos Pero que niña Sin moral Porque somos Adónde es nada más Somos ya Luego está en el lugar No saben que todo Todo nuestro amor Es puro Es fuego y pasión Que no se apagará Te amo y te lo juro Es fuego y pasión Que no se apagará Te amo Te amo Te recago amarregado Y te lo juro Eso, eso, eso Son los monetos Los espacios Los patas Que levante, levante, levante Las palmas arriba Con las palmas arriba Dale que suave Dale que suave Buscate un hombre que te quiera Buscate un hombre que te quiera ¿Tenés algo para decirle? El último romántico que queda en Córdoba, chicas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Eran ocho ¿Qué más? Bueno, no sé, pero nosotros tenemos el alemán acá Ojos claros, rubio Este fue el primero El primero Fue el que le estapó la El que le escorchó Aunque me duela más que a ti Ya tengo hecha en la valenta Porque tu forma de vivir Es siña de una princesa Aunque me duela más que a ti Porque tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos ¿Vos también? ¿Y qué le voy a hacer? Si me quedo de la música Llevo en mí ¿Y qué le voy a hacer? Si una cosa en la vida Yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Buscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita de ladera Dírame No me sé importe entero Yo no tengo dinero Y cuando tengo me lo gasto En una guitarra Buscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita de ladera Dírame No me sé importe entero Que la calle fue el escuelo del corazón Se muere de amor Por la luna ayer ¡Ahhh! ¡Y así se va tan corto señores! ¡Ven a ver! 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 Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita de ladera Mírame No me sé importe entero Que la calle fue el escuelo del corazón Se muere de amor Por la luna ayer ¡Ahhh! 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 Búscate un hombre que te quiera Un hombre como Gonzalito ¡Ahhh! 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 ¡LezvinOR илиarramuus! Levante, 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 levante Levante, levante Las palmas arriba ¡Están los hinchas de River todavía! ¡Mucho vida! ¡Mucho vida! ¡Están los hinchas de Boca! ¡Están los hinchas de Kiedocup! La noche después de La noche después de La noche después de La noche después de La noche después de